Ritchie Ortega Mi vida no sea tan cobarde, cuando uno lo ama, no sé por qué así Yo sé que la reacción existe, pero yo confiaba, no quise coincidir ¿Con qué voy a aliviar mi alma, si no tengo nada, si ya te perdí? Y ahora sí tiene el fracaso, todita su flecha apuntándome a mí Tú que jurabas amarme, me pagaste así O se cansa de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte, no podría olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte, no podría olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, ya me estoy llorando Pero el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay no pierdas la razón, como puedes quererla si te dio el engaño Ay no pierdas la razón, como puedes quererla si te dio el engaño Ay no pierdas la razón, como puedes quererla si te dio el engaño Como pude acostumbrarme, llegar a tu casa, mi amigo no más Y ya no podré abrazarte, sentiré en el alma un momento de paz ¿Y qué le diré a mis amigos cuando en la parranda me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre, porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito, ya no estoy feliz Hay cosas que uno no entiende, de un momento a otro todo se acabó Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay no pierdas la razón, como puedes quererla si te dio el engaño Ay no pierdas la razón, como puedes quererla si te dio el engaño ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quiera? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fiar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí, sembra semillas de amor en el mar de esta niña La pide con ilusión, rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recibí dolor porque nacieron espinos Sí, sí, quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala uno supe sembrar Pero veo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nací En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé Oye Montilla Esto es lo que se llama una bachata ejecutiva Alex Rosario El amor que yo soñé nunca floreció Porque tenías que fingir un amor que no sentía No tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te habrías entendido Pero más difícil fue al saber que te casaba Sí, sí Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Creces solo en apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala o no supe ser más Pero veo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala o no supe ser más Pero veo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció